I don't think I was given a favor, than if you ... I felt like I was given a good opportunity ... I was about to be able to inform my colleagues ... I looked like I was organized by the world ... There were so many in the world ... ... all the legal people I mean ... ... they would report. con esto, el caso, el caso, el caso de los pacientes, el caso de los pacientes, el caso de los pacientes es el caso, pero el resultado fue que los pacientes se sintieron en el caso. Y según los rumores se lesionaron, el caso del paciente, que nos sentó a 300 años. Y que la gente se sentó a un poco de incontro, y más que ellos me sentaron a dar más. y que se le puso a la gente que se le puso a la gente, se le puso a solicitarme a la gente. Y el resultado es que me puso a solicitarme menos que no se le puso. Y no se quiera reportarme, que no se le puso. Los compañeros están comisados para resolver el cajillo y dividir el cajillo. No causan ningún problema. Según los rumores, hay que tener 300 millones de pesos, más de 1000 pesos. Si no hay 600 o 700 millones de pesos, hay que tener un cajillo. Si no hay 600 millones de pesos, hay que tener 300 millones de pesos. De una o challenging, sostiene una gran cantidad que tiene. ¿Cómo lo haría al comisario? Si no hay 500 millones de pesos, cabe ahí mismo. ¿Cómo lo haría? En el comisario, hay que decirle que eso no hay que tener 500, ¿no? Él no tenía 100 millones de pesos que tenía. Pero que si no hay 200 millones de pesos, tiene 1.000 millones de pesos, pero cuando lastimamos el grupo, cuando nos solicitamos, cuando nos solicitamos, no hay problema. Entonces hay una idea que hay que ver, si es un poco conforme, si puedes dividir la cantidad, no puedes conseguirlo, no puedes conseguirlo. No hay problema, el grupo. Entonces, los señores, no tienen resultados, pero no tienen lista. No, tenemos listos de que ayuden, los señores, los señores que nos solicitan la cantidad deinda.